¡Hola! ¿Todo bien con ustedes? Hoy voy a presentar cómo instalar pacotes en el eje. Voy a presentar tres formas. En la primera, vamos a bajar los archivos que necesitamos desde el sitio del eje. Para eso, vamos a entrar en el eje project. Y cuando entramos aquí, vamos a procurar este apartado que se llama CRAM. Vamos a seleccionar una janela de CRAM, que en este caso puede ser Austria. Vamos a esta parte de la izquierda, entramos en Package. Y vamos a tener aquí dos opciones para seleccionar nuestros pacotes. Una de estas tabelas está organizada por data de publicación y la otra por nombre. Yo voy a entrar en este aquí por nombre. Como vemos, aparecen muchos pacotes que han sido desarrollados. Tenemos aquí organizados ellos también por la primera letra del nombre. Voy a entrar en cualquier uno de ellos, solo para mostrar para ustedes. Y voy a seleccionar uno de ellos. Este, por ejemplo. Cuando yo clico, abre de más una janela con informaciones de pacote, incluyendo manuais. Y aquí estamos interesados en estos archivos de aquí. Tiene archivos para Windows y archivos para Mac. Yo voy a bajar aquí este archivo zip, que es lo que yo necesito, pues yo estoy trabajando con Windows. Cuando yo clico, él baixa el archivo. Y aquí, botamos en el eje. Y aquí, para instalar este pacote, vamos aquí en Install. Aquí en la fuente de instalación, vamos seleccionar archivo de pacote. Y vamos donde tenemos descargado nuestro archivo, seleccionamos el archivo y damos a instalar. Y pronto, ya está instalado. Esta forma de instalar, tiene una ventaja. Y la ventaja es que, no necesito de internet, puede haber bajado los archivos. Entonces, en tal caso, usted va para un lugar que no tenga internet y usted previamente podría bajar todos los archivos que usted necesita y ya estaría resolvido el problema. Una segunda forma de instalar los pacotes de nuevo es a través de esta janela aquí de Install. Pero, de esta vez, vamos seleccionar como fonte el repositorio CRAN. Aquí no tenemos que entrar en más janelas, solo incluir aquí el nombre de nuestro pacote. Cuando comenzamos a escribir, no me aparecen un monte de pacotes. Vamos seleccionar aquel que queremos instalar, por ejemplo, ese, y damos a instalar. O ERI está instalando en ese momento o pacote. Y caso, para las funciones que o pacote desenvolve, precise de otros pacotes, o ERI ya instala automáticamente. Una tercera forma es utilizando código. Para eso, escribimos la función install package y colocamos el nombre del pacote que queremos instalar, entre aspas. Y aquí él está instalando el pacote. De nuevo, él va a instalar de forma automática todas las dependencias que él llama, o otros pacotes. Que el ERI sabe que ese pacote que yo voy a instalar va a necesitar para sus funciones. Si quisiéramos instalar más de un pacote de esta forma, escribiremos install.package de nuevo y el nombre del pacote que yo quiero instalar. Y daría CTRL ENTER. Pero, si tenemos un montón de pacotes por instalar y queremos hacer esto de forma simultánea, podríamos hacer lo siguiente. Con la misma función, entre paréntesis, solo que de esta vez utilizando la función concatenar. Y dentro del paréntesis vamos colocar los nombres de los pacotes que queremos instalar separados por vírgulas. Por ejemplo, aquí el pacote vegan y el pacote dpl.jr. Y él va a instalar de forma automática todos los pacotes que estamos hablando para él. Como ustedes ya han visto, para cargar los pacotes, voy a apagar por aquí. Cuando necesitamos utilizar ellos, CTRL L para apagar esta parte de aquí. Podemos usar las funciones require, el nombre del pacote o la función liberty. Y yo no me do pacote. Las dos funciones hacen básicamente la misma cosa. Y aquí daríamos CTRL ENTER. Mas, a veces, cuando estamos trabajando en un script, estamos utilizando funciones de diferentes pacotes. Entonces, vamos a precisar cargar varios pacotes y podemos hacer eso de forma simultánea. Para eso, podríamos hacer lo siguiente. Vamos crear un objeto que vamos utilizar para salvar el nombre de los pacotes que estamos interesados en carreglar. Por ejemplo, vegan dpl.jr. El siguiente paso, después de crear nuestro objeto, va a ser utilizar la función l-apply. Que va a nos permitir utilizar una función, en el caso de cargar pacotes, en varios itens dentro de un objeto. Entonces, aquí, el primer argumento que necesitamos para utilizar, en este caso, va a ser el nombre del objeto donde tenemos nuestros pacotes. El segundo paso, la función que queremos utilizar, en el caso de require, podría ser library. Y, por último, vamos a utilizar un argumento que va a nos permitir ver si los pacotes fueron carregados. Damos control, enter, y aquí el y nos muestra que efectivamente los tres pacotes fueron carregados. ¡Suscríbete!